Música Pues continuamos y ahora vamos a conocer a Irene. Buenas tardes, Irene. Hola. ¿Qué tal estás? Bien. ¿Qué apellidos tienes? González Medina. ¿Eda? Doce años. Doce años ya. ¿Y qué falla? Poeta y oriente varón de cárcel. Muy bien. ¿Sector? Cuarcher y Bella. ¿Agrupación? Falla Esturia. ¿Cuántos años se les fallará? Desde que nací. ¿Siempre de esta falla? Sí. Muy bien. ¿El nombre de los papás? Vanessa y Dani. ¿Hermanos? Una hermana. ¿Una hermana? ¿Cómo se llama? Carla. Muy bien. ¿A qué colegio vamos? A Purísima Concepción. A Purísima Concepción. ¿Y qué tal los estudios? Bien. ¿Buena estudiante? Sí. ¿Pasamos de curso? Sí. ¿A qué curso vas? A primero de la ESO. Complicado, ¿eh? Sí. ¿Complicado, complicado? Un poco. ¿Y cuál es la asignatura favorita? Biología y francés. ¿Y la que menos? Geografía. Geografía. ¿Alguna actividad extraescolar? Atletismo y academia de inglés. ¿Y qué tal el Aretismo? Bien, divertido. ¿Divertido? ¿Llevaría mucho tiempo? Desde este año. ¿Y bien? Sí. ¿Continuamos? Muy bien. ¿Alguna mascota? Una perra. ¿Cómo se llama? Nessie. ¿La cuidas tú? Y mi hermana. Entre todos, un poquito, ¿no? Muy bien. ¿Y este año fallera mayor infantil? ¿Por qué? Porque me gusta ser fallera y pues quería compartirlo con mi hermana. Ya ha llegado el momento. Sí. Habéis ido a las dos, que luego entrevistaremos a tu hermana. ¿Y qué te ha gustado más? Pues mi presentación, bueno, nuestra presentación con mi hermana y la ofrenda de Valencia y la de Cuarta. Muy bien. ¿Y artista fallero quién ha sido el que te ha hecho la falla? Chaume Torrenta Arenas. ¿Y de qué iba la falla? Sobre la India. ¿Sobre la India? ¿Te ha gustado? Sí. ¿Qué es lo que te has llevado? Eh, eh, un ninot con tres muñecos, un genio, un león y un niño y una bailarina, aparte. O sea, que dos muñecos te ha llevado a casa. Y tu hermana se habrá llevado otros dos. Sí, más grande. Y ha acabado todo en casa. Sí. Madre mía. ¿Y quién te ha hecho los trajes? Álvaro Moliner. ¿Y quién te ha peinado? Mi madre. Tu madre. ¿Tu madre? Se ha peinado a las dos. Con esa melena que tienes. Madre mía. Bueno, ¿y cuál es tu comida favorita, Itana? Irene, perdón. El pescado y la pasta. ¿El pescado? ¿Cómo te gusta el pescado? No. ¿Rebozadito, asadito, cómo? Al horno. ¿Al horno? Muy bien. Y la pasta cualquiera, ¿no? Sí. Que sea macarrones, espaguetis, que sean pizza, que sea lo qué. Muy bien. ¿Una serie de televisión? Pues, de Disney Channel, no sé, me gustan todas. Todas, no tienes así ninguna... No. Todas. Tú pones Disney Channel y lo que en ese momento están haciendo a ti te gusta. ¿Y un cantante o grupo favorito? Pablo Alborán. Muy bien. ¿Y una canción? Prometo. Muy bien. ¿Y dónde te gustaría viajar este año? Me gustaría viajar a Miami. A Miami, nada más y nada menos. O a China. Pero... No va a poder ser. ¿No? ¿Y dónde vamos a ir? A Andalucía. Muy bien. Uy, a pasar bastante calor, ¿eh? Allí... ¿Ha sido alguna vez? No. La primera vez. La primera vez. Pues prepárate que hace muchísimo, muchísimo calor. Nada. Irene, ¿y si somos de la corte, qué pasa? ¿Y si llegamos a corte? Pues... ¿Decimos que sí o decimos... No, no, yo no quiero ser. Decimos que sí. Decimos que sí. Mira cámara, a ver. Dí. Decimos que sí. Que sí, hombre. Sí. No me arrepiento. Nada. Pues nada. Mira cámara, ¿y a quién quieres agradecer este año? Pues a mis padres, a mis yayos y a todos mis amigos. Muy bien, Irene. Pues suerte. ¿Vale? ¿Vale? Ya nos veremos. Hasta ahora. Pues nada, ya hemos conocido un poquito más a Irene. Continuamos. Hasta ahora. Pues nada, aquí continuamos y ahora nos toca conocer un poquito más a Carla. La que ya la tengo aquí toda preparada, nerviosa o no, que ya hemos visto a las demás. Ya nos sabemos hasta las preguntas. ¿A qué sí, Carla? Sí. ¿Nerviosa o no? No. Ah, vale. ¿Qué apellidos tenemos? González Medina. ¿Eda? Doce. Muy bien. ¿De qué falla venimos? Poeta Llorente Barón de Cárcel. Sector. Cuarchi Vivella. Agrupación. Falla Esturia. Muy bien. ¿Y cuántos años llevas en la falla? Desde que nací. ¿Siempre de esta? Sí. Muy bien. ¿El nombre de los papás? Vanessa y Dani. ¿Tenemos hermanos? Una hermana, Irene. Irene. Muy bien. Que la hemos entrevistado hace poquito, ¿eh? Sí. Muy bien. ¿A qué colegio vamos? Purísima Concepción. Buena estudianta. Sí. ¿Pasamos de curso? Sí. ¿A qué curso vamos? Primero de la ESO. Complicado, ¿eh? Ya vamos ya... ¿Vais juntas las dos a la clase? Sí. ¿Y cuál es la asignatura favorita tuya? Biología, francés y educación física. Tú sí que tienes favorita. ¿Y las que menos? Geografía e historia. Geografía e historia, como tu hermana me parece también, ¿no? Más o menos. Sí. ¿Y alguna actividad extraescolar? Atletismo y academia. O sea, que vais las dos a letismo. Sí. Muy bien. ¿Y alguna mascota? Una perrita. Una perrita. ¿Cómo se llamaba? Nessie. Muy bien. Fallera mayor este año, ¿por qué? Porque desde siempre me ha gustado ser fallera y este año quería ser fallera mayor. Ha llegado ya el momento, ya hemos pasado. ¿Qué es lo que más nos ha gustado? Las ofrendas y la presentación. Muy bien. ¿Y quién ha hecho la falla? Chaume Torrenta Arenas. ¿Y de qué iba? De hindú y de la India. Muy bien. ¿Y quién te ha hecho los trajes? Álvaro Monirner. ¿Y quién te ha peinado? Mi madre. Muy bien. Hay la mamá ahí liada con las dos, arriba para abajo, pero lo ha conseguido la mamá. ¿Que sí? Sí. Muy bien. ¿Cuál es la comida favorita de Carla? La pasta y la hamburguesa. La pasta y la hamburguesa. ¿Hamburguesa, pero la de casa o hay que ir a McDonald's o Burger King? A McDonald's. ¿Esa está mejor que la de casa? ¿Te gusta más? ¿Y una serie? Entre hermanos. Entre hermanos. Tienes una, ¿no? A ver qué hacen los demás. Sí. ¿Y un cantante al grupo favorito? Morat. Morat. Mira, a tu hermana le gustaba otro, y a ti otro. No me dolió en casa, ¿no? Sí. ¿Y una canción? Solo si es contigo. Muy bien. ¿Y a dónde nos gustaría este verano veranear? A Italia o Orlando. A Italia o Orlando. ¿Pero al parque de Disney? Sí. ¿Ya has ido al de aquí ya, al de Disney, al de París? Sí. ¿Y qué tal? Bien divertido. Pero dicen que no tienen nada, nada que ver. No. Que es súper grande. Pues nada. Y si no vamos allí, ¿dónde vamos a ir? Pues al chalet. ¿Dónde está el chalet? En Cullera. En Cullera. Bueno, pero allí también hay parques temáticos de estos, también, ¿no? También puedes ir por ahí, pasártelo bien. ¿O qué? Sí. Bueno, y si llega el momento y oímos que Carla es de la corte, ¿tú quieres ser? Sí, me gustaría. ¿Te gustaría? ¿Sí o no? Sí, me gustaría ser de la corte. ¿Por qué? Porque es una experiencia muy bonita. ¿Y estás dispuesta a vivirla? Sí. Pues ya sabemos, tenemos aquí otra candidata, ¿vale? Pues nada. ¿A quién quieres agradecer este año? A mis padres y a mis yayos. ¿Y a tu hermana, no? Sí, a mi hermana y a mis amigas. Pues nada, muy bien. Carla, suerte. Gracias. ¿Vale? Ya nos vemos. Pues ya hemos conocido un poquito más a Carla. Hasta ahora. Gracias. 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 Gracias.